Siempre era mágico el encuentro Fuera simple o complejo Me hice de una idea Tal vez no la correcta Hace dos días marcaste Diciendo ya no puedo Necesito de tu abrazo Y luego pasa esto ¿Quién te hizo cambiar de opinión? Me duele tanto el corazón Ya dime la verdad sobre aquel día Los besos que me diste eran mentira Sentí que eras mi única salida Y la verdad pensé que me querías Pensé que me querías Pensé que me querías Supe que visitaste La ciudad un momento Creí que éramos algo No estaba en lo correcto ¿Quién te hizo ¿Quién te hizo Sentí que era mi única salida? Sentí que eras mi única salida Los besos que me diste Los besos que me diste eran mentira Sentí que eras mi única salida Pensé 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 que eras mi única salida ¡Gracias!